Yo siento el fogón, todos los títeres... Tú puedes hacer de naiva para el fogón. Tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido, yo soy del fogón. Yo siento el fogón y en los pesos puedo darle más... Porque en los pesos puedo darle más código. Yo siento el fogón, se llama, yo soy del fogón. Yo siento el fogón, se llama, yo soy del fogón. Tú eres del baile, del guero. Yo soy del fogón... ¿Cómo tú lo arreglarías? Yo siento el fogón... Yo siento el fogón... ¿Qué no me decía la otra? ¿Tigerón? Y yo me apeché de mi tiguerón. Me apeché de mi tiguerón, del fogón. Y me apeché de mi tiguerón, del fogón. Me apeché de mi tiguerón, del fogón. Me apeché de mi tiguerón. Sí, tiene sentido, así, porque tú eres del fogón. Va, cuando tú puedes hacer una popi. ¿Qué popi es el diablo? No, tú diciéndolo así. Vámonos para el fogón. Es porque tú no eres del fogón, así tú vas para el fogón. Tenerógica por el lado. Tenerógica por el lado. O también otra idea. No, no, no. Es que es frasqueo. Le vamos a meter frasqueo en el verso, pero es el coro. Yo soy del fogón, yo soy del fogón. Tú te vayas... Todo lo que tipo en el loba. Yo soy del fogón. Val, Val. Fogón, fogón, está bien. T After The Home. Hmm, y de adalah en el que estaba en eldessus, desde el to does V. Ay, por último. Ay, ay, por último a la tarde. ¿Por eso confía en mi 출oft? Te, ay, por ejemplo a la tarde. Me de llamarكان y rosalía, bede mató. Es que ve Faith, a calle de Theatreعة. Lo llamaba en Maltony Amitri Park. Muchísimas. Es que coincide en el camino de eso. oye, que se rebate, que se rebate, que se rebate, eso es el coro, yo soy del fogón, yo me estoy chido en mi tigreo, el fogón, y ese es el gang, y ese es el gang, ya, y en los paisagados le metemos, yo le estoy chido, yo le estoy chido, yo le estoy chido, hice un par de años, pero no he vistostadtos y Amade. A nosotros sabes que todavía no había un par de pesos, ahí todavía estaba en un par de años atrás. Espera, espera, te vienes este. Ahí estaba en Goya. En Goya con Goya. En Goya con Goya. Yo tengo un par de fotos con este cabrón en Goya, en serio. Qué gusto, muchacho. Si tú me veías antes, papi, vestido. Si tú me veías vestido, yo en la... Ah, pero yo lo puedo hacer, yo puedo hacer la música entera, entonces. Sí. Claro, y además uno... Al otro, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo lo sé, es difícil, mi amor. No, ya tenemos el beso. Caraca, caraca. Es un maíz, vale, me telebillaco, entonces. Hablo de la tita. Caraca, no andamos en gente ahora mismo, lo que estamos detonando feo, maíz. Te digo, papá, no te digas que... Tu elifor de este lado, tu elifor. Déjame poner la cámara. Ativá. Ay, sí, es él. Caraca, Kiko. Se parece, pero es él. Te digo, tu elifor, tu elifor. Se parece, pero es él. Este es el verdadero. Ese es de verdad. Se lo cae, Manu. Esto es real hasta la muerte. Caraca. Chelo, chelo, chacaraca. ¿Qué es lo que hay, tío? Los gantes. Peque, estamos más rápido. Caraca. Estamos trabajando aquí, ejecutando una vaina. Eso va a ser durísimo. Me gusta ese flow que tú dijiste. Es el flow. Esa es la actitud. Son los códigos de ella. La chapa, la vaina. Será mi culo. Será mi chapa. Se lo tiró endurece cuanto a esta carta. Será mi culo. Será mi chapa. Te la saco enter la saco enter la saco. Uy, ay, ay, ay. ¡Ey, ay! ¡Ey! Te lo juro. Y ahí te lo juro, te lo juro, soy pa' veces empezar a grabar. Él está bailando te relajando. Te lo diré, vacilando, yo lo había grabado. Y lo cogió ahí como en tres horas, yo dios mío, yo dije, y ya diablo. ¿Y qué hago? Están los dominicanos allí para los verdaderos. Muchachos, tú eres el mundo, tú estás pegadillo. Eso salió como cuatro meses, en serio. A mí me tenían falta. ¿Con qué? Con mi música. Oh, sí, sí, pero... Yo me andaba a quitar y de todo. Pasaban los quittipos por mi casa. Pero supimos quién era los dominicanos. El secreto es una vaina. Es raro que se le explica ahí. En una cotorra, el dominicano. Él grabó con Tempo. ¿Qué? Con farro, con mucha gente. Con farro, sí. Él ha grabado con un par de boricuas. Ahí se le pegó hace poco la de... Y la leche con ustedes también. Sí. Oh, se ponió los parro más grandes. El maleanteo había un perro también. En Miami, por loco. Mi cumpleaños. La de Molly. Ay, sí. Molly. Esa ya la ponen dura. Esa. Y esa que no dice que son una vaina. Pero ya, entiendes. Ya yo la capeo. ¿Entiendes lo que te digo? Es que yo cogí una lucha para hacer ese verso conmigo aquí, porque yo no quería grabar. Ya recuerdo el día del día. ¿Qué? Esa es rumba, la que sale de Mozart. ¿Eh? ¿Cuál es rumba? La que sale de Mozart. ¿Eh? ¿Cuál es rumba? La que sale de Mozart. Esa es agua. Mira. Eh, suelta. Porro, suelta. ¿Tú no tienes el idea? para el fogon, para el fogon para el fogon, 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 para el fog ¡Ciebre loco! ¿Qué saco tiene ese ojo? Y yo hice que... ¡Brrr! ¡Brrr! Me la pusiste ahí No, entonces tú malo te... ¡Jajaja! No, 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 no Eso no Pero no, no Si no te han tirado pa' venir a la gente, a trabajar y esto ¿Cómo cuando estoy trabajando? ¿Ya no te tiran ya? ¿Qué pasa? Yo, oye, si no me tiran, hay como 500 gente hoy. Hola, venía, ven pa' acá. Y yo nos di varias pilas de gente, muchachas, oye. ¿Y tú crees que esto te dio... Es yo que paro en Condigo ahora, y tú sabes. 2021 en Condido. ¿Tú venís? ¿Tú venís? Sí. Estás viniendo aquí desde cero, mané. Sí, desde cero. ¿Tali venía por el todo el mundo? Tali, Tali. Oye, mentira. ¿Cómo van a la baja aquí hasta ahora? Claro, si no lo voy a contar, y si. ¿Cómo no se afran bien? Eh, claro. Yo los sigo, y él y todo, hermano y el tuyo. No, yo nunca se conocí. Pero personal, no, no. Sí, pues él me ha hablado de ti, me pegó un poco de ti. Sí. ¿Qué es lo que es mi niño? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Le veía algo. Mundito. Mundito, ¿y tú estás ahí, mundito? No, que no. Tu te vas a ir, maldito. Ya. Dirábolo. Pues si todo bien, marito. Si te dijeran, ¿Uy tu mamá? Estás contenta y hay una foto en realidad. Que los contienen. Claro, no, no, no. Claro, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué paro. Pero él paró, él paró. Pien, quiera. Parajos míos, en verdad, te yo no, tu sabes ni mirar ni nada. Maldito. Maldito. Maldito, yo lo veo de lejos. Ponte pa' eso, pa' mí. Tranquilo. Estás por mirarlo conmigo ahí. Estás calladito estoy ahí, pues. Usted tiene uno, no se va a conectar. Ni que es brígido, que es brígido. No, 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 ponme el güey, no, ni que es brígido. Es que el de aquí está le quitado y yo pensé que sería el de aquí. Ok, alguien que se dé cornete. Yo me dé cornete, yo... Yo me dé cornete, pónselo.